Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, como siempre, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta cátedra pedagógica que organiza la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura y el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Antioquia, por supuesto, contando con el apoyo de RENSA, la Red de Escuelas Normales Superiores de Antioquia, la cátedra del día de hoy se titula Didáctica para la Universidad de San Buenaventura y la Universidad de Antioquia. Es un gusto tener nuevamente congregados a estudiantes, docentes y directivos de las escuelas normales superiores de todo el país y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan desde otras instituciones educativas. Es por ello que nosotros siempre agradecemos que nos escriban a través del chat su nombre y cuál es su institución de filiación. Igualmente, un saludo muy especial a las personas que nos visualizan a través del Facebook Live de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Y, pues, por supuesto, un saludo especial a la maestra Araceli de Tesanos que nos acompaña también la tarde de hoy y, pues, que siempre tenemos en cada una de las cátedras. Sabemos que muchas instituciones educativas en este momento se encuentran en su periodo de vacaciones, pero nos alegra mucho saber que no entendamos este espacio de formación como una tarea más que se circunscribe a los contextos escolares y sus calendarios, sino más bien como una oportunidad de aportar a nuestros procesos de formación que, como hemos dicho insistentemente en estos espacios, pues, no se reducen a los contextos escolarizados, no versan únicamente sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, sino que son permanentes. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy contamos con la valiosa participación de los profesores Juan Felipe Garcés y Gelber Eduardo Belilla Jiménez. Yo me voy entonces a permitir hacer una corta introducción de ambos profesores que, pues, pertenecen a la Universidad de Antioquia. El profesor Juan Felipe Garcés, como ustedes saben y como también lo hemos tenido en encuentros pasados, lo que quiero resaltar entonces en esta tarde es que el profesor Juan Felipe fue uno de los investigadores que participó en el proyecto de reestructuración de las Escuelas Normales Superiores de Antioquia en 1995, junto con el maestro Jesús Alberto Echeverry. También es miembro del grupo FORMAF, del cual dirige el profesor Andrés Claus Runge, a quien también hemos tenido en este espacio de formación. El profesor Juan Felipe se ha destacado por sus aportaciones al campo de la pedagogía y, concretamente, a los subcampos de la educación, la formación, la didáctica y la antropología pedagógica, entre otros. Actualmente es profesor de la Dirección de Regionalización del Instituto de Filosofía en la sede del Carmen de Viboral. Además, el profesor Juan Felipe habrá que decirlo públicamente, colabora desde su generosidad, acompañando procesos formativos de los estudiantes del programa de formación complementaria de algunas de las escuelas normales superiores de Antioquia. Entonces, pues un agradecimiento infinito por permitirnos, profesor Juan Felipe, contar siempre con su experiencia y por compartirnos todos sus conocimientos y saberes. Por su parte, el profesor Gelber Eduardo Belilla Jiménez es licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, es magíster en Educación en Ciencias Naturales de la misma universidad, doctorando en Filosofía de la Universidad de Salamanca, España. Sus líneas de investigación tienen que ver con Sociología del Conocimiento, Historia de la Ciencia, Filosofía de la Ciencia, Didáctica General, Formación Científica, Enseñanza de las Ciencias y Ciencias de la Educación. Bueno, antes de iniciar entonces, como siempre, algunas recomendaciones. Recuerden insistentemente que es importante para nosotros conocer el impacto y el alcance de esta propuesta de formación permanente. Entonces, muchas gracias por escribirnos en el chat su nombre y la institución educativa a la cual pertenecen. A través del chat también ustedes podrán hacer sus preguntas, valoraciones o comentarios al final de la presentación de los profesores. También es importante que estén pendientes de este porque les iré compartiendo tanto el enlace donde ustedes pueden dejar su correo electrónico para recibir la información sobre las próximas cátedras y las próximas conversaciones sobre el ciclo de formación y subjetividad como mi correo electrónico para que me soliciten las grabaciones de todos los eventos. Recuerden entonces que esta cátedra está siendo transmitida por Facebook Lab y también les voy a compartir por allí el enlace. Bueno, me disculpo por las fallas del internet. No sé, profesor Juan Felipe, si por favor me hace el favor hasta dónde escucho. ¿Hasta dónde se escuchó? Hasta la presentación del profesor Helper. Bueno, entonces para resumir y no alargar más, por favor estén pendientes del chat que les estaré compartiendo información en el transcurso de la cátedra. Quisiera entonces darle inicialmente la palabra al profesor Helper y muchísimas gracias a ambos por aceptar esta invitación. Profesor Helper, queda usted con estudiantes, directivos y docentes de todas las escuelas normales del país y también otros invitados que nos acompañan como siempre. Muchas gracias. Bien, gracias Laura por la presentación. Quiero que me confirmes si se está escuchando bien porque hubo mucha intermitencia hace un momento. Muy bien, yo lo escucho muy bien. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas. Quiero agradecer a la profesora Laura por la presentación y por la invitación a este espacio. Yo voy a hacer una presentación sobre, voy a presentar un problema sobre la investigación empírica o los antecedentes de la investigación empírica sobre la enseñanza en la didáctica general y pues para ello me voy a referir específicamente al enfoque didáctico de Wolfgang Klafsky. Y me voy a concentrar principalmente en el giro que se da respecto de la didáctica teórico-formativa hacia la didáctica crítico-constructiva. Para eso, pues principalmente voy a hacer énfasis en uno de los motivos de ese giro de la didáctica teórico-formativa hacia la didáctica crítico-constructiva y tiene que ver con la crítica que se le hace al modelo de Klafsky desde el modelo de Berlín, que poco se ha mencionado en los estudios que tenemos en Colombia sobre Klafsky y en particular sobre didáctica. Entonces, voy a tratar de mostrar cómo la didáctica crítico-constructiva responde a las críticas del modelo de Berlín, específicamente haciendo uso de la misma tesis que presenta el modelo de Berlín, que es la tesis de la interdependencia. Para eso yo voy a seguir el siguiente orden. Entonces, primero voy a explicar cuál es el enfoque didáctico que voy a seguir en esta presentación. Voy a mostrar en ese enfoque didáctico cuál es el rol que tiene la didáctica general. Posteriormente, y siguiendo la línea de la didáctica general, entonces paso a hacer una explicación muy breve de la didáctica teórico-formativa. Luego paso a mostrar las críticas del modelo de Berlín a la didáctica teórico-formativa de Klafsky. Y, posteriormente, muestro cuál es la respuesta de Klafsky a las críticas del modelo de Berlín. Y, finalmente, y con base en los antecedentes de la investigación empírica que se pueden encontrar en la didáctica crítico-constructiva de Klafsky, hago una aproximación empírica para el análisis de la enseñanza desde lo que se conoce actualmente como investigación empírica sobre la enseñanza. Bien. Bueno, entonces, pues lo primero es plantear que entiendo en esta presentación la didáctica como una subdisciplina de la ciencia y de la educación. Creo que eso en algunos momentos ya se ha abordado en catedras anteriores. Y, particularmente, con eso quiero señalar que la didáctica está en capacidad de analizar científicamente la enseñanza y el aprendizaje. De esa manera, entonces, como en cualquier análisis científico, pues la didáctica también está en capacidad de postular teorías, de crear conceptos. Tenemos muchos enfoques teóricos, tenemos muchos investigadores que se organizan de acuerdo a esos enfoques teóricos. Y, por supuesto, como hay diversas comunidades científicas dentro de la didáctica que adecen a lo que conocemos como los enfoques teóricos, pues hay una justificación también de por qué sus teorías o las teorías que surgen dentro de esas comunidades de investigación resuelven los problemas planteados. Uno de los puntos clave para poder comprender esa forma en la que se trabaja en la didáctica, pues es tener en cuenta que los planteamientos teóricos que surgen dentro de la didáctica pueden o no tener una aplicación práctica inmediata. Y eso lo quiero explicar en particular con el rol que tiene la didáctica general dentro de la didáctica. Y aquí quiero plantear una diferenciación. A veces también se pasa por aquí esta diferencia. La didáctica general no es igual a la didáctica. Al menos desde el enfoque que lo estoy presentando acá. Y hay una diferencia. La didáctica general es un nivel de análisis metateórico dentro de la didáctica. Entonces vamos a entender la didáctica como la subdisciplina y la didáctica general como un nivel de análisis metateórico dentro de esa subdisciplina. ¿Y en qué consiste esa idea de metateoría? Siguiendo, por ejemplo, los planteamientos de Bresinka, que es un epistemólogo de la pedagogía o de la ciencia de la educación, pues una metateoría en este caso sería lógica aplicada a las teorías de la enseñanza. Esas teorías de la enseñanza son precisamente las que produce la didáctica. ¿Bien? Entonces en este caso la didáctica general no produce teorías de la enseñanza, sino teorías sobre la enseñanza. Y eso es lo que hace que se ubique en un nivel teórico superior. No porque sea más importante, sino porque viene después de las teorías que ya ha proliferado la didáctica. Es por ese motivo que le denominamos entonces una metateoría. En síntesis podríamos decir entonces que la didáctica general es un nivel de análisis metateórico en el cual podemos metateorizar problemas, conceptos, principios generales, normas, reglas, incluso prácticas, teorías, entre otros. ¿Bien? Siguiendo esa línea de análisis entonces dentro de la didáctica y uno de los enfoques teóricos de la didáctica encontramos la didáctica teórico formativa. Entonces nosotros en este caso podemos irnos por la línea de la didáctica general y empezar a metateorizar sobre este enfoque teórico. ¿Y eso qué significa? Que podemos empezar a analizar en este caso cuáles son los conceptos generales, cuáles son los problemas, métodos, objetivos que tiene y también podemos evaluar si logra resolver esos problemas que se plantea o no. Para explicar adecuadamente entonces en qué consiste la didáctica teórico formativa, pues uno de los puntos por los cuales siempre hay que partir con Klafsky, pues es explicar en qué consiste el concepto de formación, cómo entiende Klafsky el concepto de formación en este caso y Klafsky lo entiende como formación categorial, no solamente como bilder, sino como formación categorial. Y para eso, yo voy a citar a Klafsky directamente, Klafsky dice, denominamos formación a ese fenómeno en el que por una vivencia propia o mediante la comprensión de otras personas, interiorizamos inmediatamente en la unidad de un momento objetivo material y subjetivo formal. El intento de expresar mediante el lenguaje la unidad vivida de la formación solo se puede conseguir con la ayuda de formulaciones recruzadas dialécticamente. Formación es estar abierto a una realidad espiritual y objetiva para el hombre, ese es el aspecto objetivo o material, pero esto quiere decir igualmente el estar abierto a ese hombre para esa subrealidad, ese es el aspecto subjetivo o formal, tanto en el sentido funcional como en el sentido metrónico. ¿Qué quiere decir esto entonces? Esto quiere decir que la formación es comprendida como un momento en el cual el ser humano se autorrealiza comprendiéndose a sí mismo y al mundo siguiendo lo que Klafsky denomina la fórmula hegeliana que es el llegar a ser uno mismo en el otro a través de un proceso dialéctico de reconciliación. Como ustedes lo pueden observar allí, es un enfoque que tiene de base una orientación hermenéutica. Y esa orientación hermenéutica Klafsky la incorpora de la pedagogía de las ciencias del espíritu. Y este punto va a ser muy importante para poder comprender el giro que Klafsky da hacia la didáctica crítico-constructiva, que no es un giro o más bien es un giro que se da precisamente por unas falencias que encuentra el modelo de Bernin dentro de la pedagogía de las ciencias del espíritu y en particular dentro de la didáctica teórico-formativa. En general, la pedagogía de las ciencias del espíritu lo que hace es hacer una crítica al positivismo de la época, principalmente a la idea empírico-analítica de lo que es la investigación y le da un papel protagonista al enfoque hermenéutico. Es decir, en lugar de explicar causalmente los fenómenos educativos, pues lo que tratan de hacer los pedagogos de la ciencia del espíritu y en este caso como lo plantea Klafsky, pues es buscar comprender al ser humano y sus producciones. ¿Eso qué quiere decir? La didáctica teórico-formativa entonces, haciendo uso del enfoque hermenéutico, pues busca comprender las acciones humanas como manifestaciones que provienen del interior de cada sujeto. No busca dar explicaciones causales que son las que podemos encontrar en la comprensión clásica de las ciencias naturales y que es la comprensión clásica que tiene el modelo de Berlín. Bien, con esta idea entonces de la comprensión y de la formación, Klafsky nos plantea que podemos analizar la enseñanza y en este caso ese análisis de la enseñanza puede tener como resultado lo que ustedes ya conocen por cátedras anteriores que es la planeación de clase. La planeación de clase entonces como sabemos todos aquí pues no es un ejercicio que se hace de manera arbitraria sino que tiene una orientación teórica. En este caso entonces Klafsky lo que nos dice es que la planeación de clase sigue una estructura con cinco preguntas clave. Klafsky nos dice que nosotros debemos preguntarnos por el significado ejemplar del contenido. Yo voy a mencionar solo algunas de las preguntas que Klafsky menciona para no extenderme mucho. Klafsky lo que dice es que por ejemplo respecto del significado ejemplar del contenido deberíamos preguntarnos cuál es el fenómeno fundamental el principio básico el problema el método la técnica o la actitud que se puede comprender de una manera ejemplar a partir de la relación con ese contenido. Lo que Klafsky quiere señalar con esa pregunta o lo que se busca responder allí es cómo los principios generales pueden ser comprendidos en situaciones específicas. de ahí que en ese análisis didáctico para la planeación de clase con base en esta pregunta pues una de las primeras tareas sea buscar en lo fundamental de los contenidos cuál es el aspecto que puede representar para los educandos en este caso una relación ya voy a explicar este punto una relación formativa o que puedan ser formativos en los contextos en los cuales ellos desarrollan su vida cotidiana. En este caso entonces lo que Klafsky nos dice es que los contenidos representan muchos temas entonces nosotros tenemos que encontrar el aspecto fundamental. Bien. La segunda pregunta que Klafsky plantea la importancia para el presente Klafsky nos dice cuál es la importancia que tiene ese contenido en la vida espiritual de los estudiantes. Según Klafsky esto no se puede entender como una pregunta orientada hacia asuntos metódicos eso lo vamos a ver en la última pregunta lo que quiere señalar Klafsky en particular es que nosotros debemos estar en capacidad de justificar si los contenidos pueden y deben ser un elemento de importancia actual para la formación de los estudiantes es decir en sus vidas en la concepción de sí mismos y del mundo siguiendo el concepto de formación que se maneja en este enfoque didáctico. La tercera pregunta es la importancia para el futuro. Aquí básicamente nos preguntamos por la importancia del tema o del contenido para el futuro de los estudiantes lo que busca Klafsky en este punto es que los contenidos desempeñen un papel fundamental en las acciones futuras de los estudiantes luego tenemos una pregunta enfocada en la estructura del contenido aquí es muy interesante porque Klafsky lo que nos dice es que tenemos que explicar la estructura del contenido según las preguntas pedagógicas 1, 2 y 3 y en este caso de la estructura del contenido lo que nos plantea Klafsky pues es que debemos tener un conocimiento bastante amplio de la materia es decir en este caso tenemos que explicitar problemas teorías obstáculos todo lo que tiene que ver con la estructura del contenido solamente conociendo cuáles son los obstáculos y eso está conectado directamente con una pregunta metódica también cuáles son los obstáculos que pueden hacer difícil el acceso a la estructura del contenido pues estamos en capacidad de poder formular los medios y los métodos adecuados para poder acceder de una manera clara a esa estructura y aquí pasamos entonces a la pregunta número número 5 que tiene que ver con la accesibilidad del contenido es una pregunta estrictamente metódica que aquí lo que nos nos plantea él la divide en varios puntos yo solamente voy a hacer uso del primero es cuáles son los sucesos las situaciones a partir de las cuales los estudiantes pueden de una manera interesada cuestionar comprender contrarial intuir y acceder a la estructura de ese contenido esta pregunta para clara es muy importante porque según este modelo para la planeación de clase es una pregunta que puede algo así como conducir el curso de la enseñanza porque lo que se hace con la justificación de esta pregunta pues es disponer los contenidos para que los estudiantes puedan acceder efectivamente a su estructura entonces hasta este punto y aquí va la crítica fuerte del modelo de Berlín hasta este punto nosotros podríamos llevar a cabo una planeación de clase que quizás se puede ejecutar en un entorno práctico no obstante no obstante el modelo de Berlín surge precisamente por una falencia que encontramos en esa planeación de clase y en el enfoque teórico de de y vamos a mirar en qué consiste esa esa falencia el primer punto es que el modelo de Berlín asume un enfoque en el modelo de Berlín es diseñado por Paul Hyman hacia 1962 y discute directamente con el enfoque de de Klafke y el modelo de Berlín lo que hace es plantear una tesis según la cual lo que ellos denominan todos los factores del aprendizaje y de la enseñanza tienen que estar unidos de una manera empírico analítica este este enfoque empírico analítico todavía no aparece en la didáctica de Klafke al menos en lo que podríamos denominar el primer Klafke el modelo de Berlín tampoco utiliza el concepto de formación que utiliza la didáctica de Klafke porque ese concepto obviamente no se deja analizar empíricamente el modelo de Berlín lo que hace es utilizar el concepto de aprendizaje debido a que sostienen ellos el concepto de formación tiene una carga ideológica mientras que el aprendizaje lo puede manejar de una manera práctica evitando lo que ellos denominan un pensamiento especulativo en el que se cae cuando nosotros orientamos nuestras planeaciones de clase con base en la en la formación y yo quiero resaltar algo acá porque a veces se tiende a ser una crítica apresurada al modelo de Berlín con este punto y lo que quiero resaltar es que de hecho este es uno de los puntos más importantes para Klafke y es el que incorpora incluso en la didáctica crítico-constructiva y el que les mencionaba al inicio que no es muy conocido en nuestro contexto es muy bueno parcialmente conocida la didáctica crítico-constructiva en sus aspectos críticos pero no en su aspecto empírico-analítico y realmente Klafke incluye esa crítica leal del modelo de Berlín así las cosas entonces el modelo de Berlín y voy a pasar a explicar la tesis el modelo de Berlín nos dice que nosotros debemos investigar de manera empírica lo que denominamos condiciones antropológicas y decisiones lidiátricas las condiciones antropológicas y socioculturales hicimos en el primer punto para planear una clase para hacer un análisis un análisis didáctico en este caso también voy a resumir las preguntas que se hace el modelo de Berlín en este caso nos preguntamos respecto de las condiciones antropológicas por ejemplo cuál es el tipo de experiencia de aprendizaje que tienen los estudiantes en qué etapa del desarrollo se encuentran los estudiantes respecto de las condiciones socioculturales nos podríamos preguntar qué tipo de condiciones espaciales tenemos cuál es dónde tiene lugar la clase y respecto de las decisiones y ya voy a mostrar cuál es la relación entre estos dos puntos respecto de lo que denominamos decisiones didácticas nos preguntamos por intenciones y objetivos por ejemplo qué es lo que nosotros buscamos lograr con nuestras decisiones sobre los contenidos sobre los métodos sobre los medios entre otros en este caso de dónde vienen los objetivos cómo se justifican esos objetivos y cómo encajan esos objetivos con el campo de las condiciones antropológicas y socioculturales respecto de los contenidos nos preguntamos entonces de qué contenido se trata si encontramos algún tipo de contradicción respecto de los contenidos en relación con las condiciones antropológicas y socioculturales encontramos acá una pregunta por los métodos también que para el modelo de Berlín son la forma en la que se puede abordar el contenido y alcanzar los objetivos de la misma manera como lo encontramos en Clapkey en este caso una pregunta básica sería cómo construir estructurar o presentar el contenido y finalmente tenemos una pregunta por los por los medios y en este caso si los medios coinciden por ejemplo con los requisitos de los de los estudiantes con los objetivos y con el y con el objetivo aspecto importante del modelo de Berlín también en este caso para poder tomar una decisión didáctica sobre la intención sobre el tema sobre la metódica o sobre los medios primero hay que hacer un análisis empírico de las condiciones antropológicas y socioculturales porque sólo de esa manera es que según este modelo nuestras decisiones pueden encajar con lo que ellos denominan la realidad detectiva de los estudiantes ojo acá a diferencia desde el punto de vista del modelo de Berlín a diferencia de la didáctica teórico formativa que parece no encaja con lo que realmente sucede en la práxis de la enseñanza según el modelo de Berlín para ponerlo en estos términos lo que nos quieren decirnos del modelo de Berlín en este punto respecto de la didáctica de Klafsky es que es un modelo irrealizable no se puede llevar a cabo y Heimann y compañía lo que quieren plantear es un modelo que efectivamente los profesores puedan llevar a cabo y aquí encontramos entonces la tesis fuerte del modelo de Berlín que es la conocida tesis de la interdependencia que está compuesta pues precisamente por lo que ellos denominan las las constantes formales y la dependencia mutua de todos los factores de la enseñanza lo que vemos acá son precisamente las condiciones socioculturales las condiciones antropológicas las consecuencias antropológicas de las decisiones didácticas y las consecuencias socioculturales de las decisiones didácticas y aquí adentro tenemos entonces las decisiones didácticas el contenido los medios la intención y los y los métodos según el modelo de Berlín estos seis factores se relacionan entre sí y a eso vamos a ir con el significado que tienen todas esas esas flechas que es precisamente lo que ellos denominan la interdependencia estricta entre cada uno de esos factores lo que ellos quieren plantear es que cada uno de esos factores con constantes formales nos referimos a que forman parte de la estructura de la enseñanza en cualquier lugar simplemente lo que va a variar claro está es son las condiciones antropológicas y socioculturales pero ellos van a plantear que estos factores siempre van a estar presentes en el curso de la de la enseñanza entonces esos factores según el modelo de Berlín siempre se deben considerar en relación con el otro y eso es lo que se denomina el supuesto de interdependencia este modelo considera entonces la planeación de clase como un sistema de decisiones interconectadas es decir que la decisión sobre un elemento nos lleva a nosotros a los a los demás o la decisión sobre un campo tiene consecuencia en los otros campos entonces cuando tomo la decisión en un en un campo tengo que pensar en todas las otras decisiones en cuanto a si están de acuerdo o no o si hay alguna contradicción aquí nosotros presentamos el campo de las condiciones y los factores de la decisión en un orden específico sin embargo el modelo de Berlín plantea que no debe llevarse a cabo en un orden particular precisamente porque si hacemos uso de la tesis de la interdependencia pues cada uno de los factores se incluyen mutuamente eso quiere decir que nosotros podemos empezar tomando una decisión por un método y la pregunta por el método de una vez nos tiene que llevar al contenido la del contenido a los medios la de la intención o en el orden que se quiera plantear si se lleva a cabo una planeación de clase con base en este modelo según el modelo de Berlín nosotros vamos a obtener unos resultados y esos resultados van a servir entonces para observar si los objetivos se han logrado o no si algo ha cambiado en el transcurso de la de la enseñanza y los hallazgos van a permitir que para una planeación de clase futura pues se puedan revisar y reordenar los elementos que no funcionan y eso es precisamente lo que busca el modelo de Berlín que podamos alcanzar y realizar los objetivos propuestos el modelo de Berlín o Paul Hyman plantea el modelo de Berlín entonces como una crítica a la didáctica teórico formativa por esto se constituye también en un modelo para la planeación de clase y pues que responde a la crítica el giro de la didáctica teórico formativa a la didáctica crítico constructiva pues es mucho más complejo de lo que yo voy a presentar acá como les digo yo solamente voy a hacer énfasis en lo que es la respuesta de Klaff y el modelo de Berlín haciendo uso de la didáctica crítico constructiva pero uno podría obviamente estudiar este giro desde una perspectiva mucho más conceptual en relación en relación con lo que se conoce en la tradición alemana como las tradiciones y los paradigmas de la pedagogía a saber la pedagogía de las ciencias del espíritu la pedagogía empírica y la pedagogía crítica en este caso particular entonces Klaff responde a la crítica con otro enfoque teórico que denomina didáctica crítico constructiva y vamos a mirar en qué consisten estos dos elementos que se denomina lo crítico y lo y lo constructivo como les he mencionado en nuestro contexto o al menos los pocos trabajos que tenemos sobre Klaff que han hecho énfasis mucho en esta perspectiva crítica pero se han omitido elementos muy importantes dentro de ese enfoque que es lo que denominamos acá la investigación empírica miremos primero porque Klaff que califica como crítica a esa didáctica entonces lo que nos va a decir Klaff que en primer lugar y respondiendo al modelo de Berlín es que la didáctica no acepta las circunstancias actuales sino que las tiene que cuestionar críticamente para poder cumplir de mejor manera con los objetivos pedagógicos y aquí Klaff que ya está influenciado por la por la teoría crítica de la escuela de Frankfurt y en particular Klaff que también sigue la tesis básica de de este enfoque y es que la ciencia respondiendo al modelo de Berlín y es que la ciencia está determinada histórica y socialmente en este en este caso Klaff que le agrega esta perspectiva constructiva lo que nos va a decir Klaff que en este caso es que la didáctica tampoco se puede quedar en la mera crítica sino que tiene que seguir adelante hacia el planteamiento de sugerencias para que se puedan evidenciar unos cambios pedagógicamente significativos es decir lo que está planteando es que no puede haber una mera descripción crítica de los hechos sino que deben haber propuestas prácticas irrealizables o ya Klaff que está pensando en la respuesta al modelo de Berlín la didáctica crítico constructiva así entendida entonces tiene como objetivo apoyar a los profesores en la planeación de clase con una particular orientación hacia la emancipación es decir que las clases deben proporcionar oportunidades para que los estudiantes puedan comprender puedan juzgar y puedan actuar en su etapa actual de la vida ayudándoles al mismo tiempo a que puedan desarrollar oportunidades apropiadas para su futuro este modelo según Klaff que a diferencia de la didáctica teórico formativa permite decisiones y estoy citando aquí a Klaff permite decisiones concretas bien fundamentadas en situaciones prácticas y aquí uno ya empieza a encontrar el giro que da Klaff respecto de su comprensión teórica anterior sin embargo aunque incorpora nuevos elementos pues aún plantea que la formación por ejemplo sigue siendo una categoría central entonces tenemos dos elementos el primero es que pasamos a una comprensión crítica de la enseñanza una comprensión crítico constructiva de la enseñanza y el segundo aunque hay un giro de la didáctica teórico formativa la didáctica crítico constructiva el concepto de formación como categoría central de la didáctica según Klaff sigue presente también en este enfoque teórico específicamente lo que nos va a plantear Klaff sobre por qué mantener este concepto pues es que la formación representa algo así como el el soporte entre todo pensamiento y acción didáctica y según Klaff que es un concepto que va a tener un carácter regulador en términos de las de si las decisiones y acciones educativas son o resultan ser educativamente efectivas en este enfoque ya Klaff le da prioridad a las decisiones sobre los objetivos como es conocido por algunos en relación con los demás factores de la enseñanza que acabo de mencionar es decir que las decisiones sobre el objetivo en este caso influyen sobre las demás decisiones didácticas y metodológicas relacionadas con la enseñanza y aquí ya Klaff nos plantea también tres objetivos que pueden orientar la planeación de clase que es lo que él denomina como la autodeterminación la codeterminación y la solidaridad lo que nos dice Klaff a propósito de estos tres objetivos a los cuales debemos alcanzar nosotros con una planeación de clase orientada desde el enfoque crítico pues en primer lugar es que pues debemos trabajar en la propiciar las condiciones para la autodeterminación de cada individuo sobre sus sobre sus relaciones de vida individual las interpretaciones y los diversos significados de carácter profesional ético y religioso respecto del objetivo de la codeterminación pues nos dice Klaff que nosotros debemos propiciar precisamente la la toma de decisiones en la medida en que todos tienen el derecho y la oportunidad de relacionarse con la cultura con los aspectos políticos y culturales y finalmente dice Klaff que debemos incorporar también la capacidad de solidaridad en la medida en que la autodeterminación y la codeterminación solamente se pueden justificar si no sólo se asocia con el reconocimiento sino también con el trabajo y la unión de quienes tienen la oportunidad de autodeterminarse y codeterminarse en este enfoque encontramos entonces también el el la orientación metodológica y esta orientación metodológica y aquí está el punto interesante de la didáctica crítico constructiva aquí está la traducción el punto interesante de la didáctica crítico constructiva pues tiene que ver con una relación entre el enfoque hermenéutico el enfoque empírico en el que me voy a concentrar y el enfoque crítico pues qué dice Klafke y este va a ser el punto más interesante porque pues al menos en nuestro contexto es desconocido entonces para que empecemos a trabajarlo bastante y es que según Klafke ya desde el punto de vista de la didáctica crítico constructiva el enfoque hermenéutico nos ayuda a nosotros por ejemplo a partir de un texto escrito que puede ser una planeación de la una planeación de clase unidades didácticas etcétera nos puede a nosotros apreciar y comprender nos permite a nosotros apreciar y comprender cuáles son las necesidades de los estudiantes pero no nos permite saber pilas acá no nos permite saber si lo que está plasmado en esa planeación si lo que está plasmado en un libro de textos si lo que está plasmado en las decisiones didácticas se corresponden realmente con las interpretaciones que se tienen sobre el contexto histórico entonces Klafke no va a abandonar ese enfoque hermenéutico pero nos va a decir hay que responder también por ese elemento que nosotros desconocemos y es por qué nos están logrando los objetivos como la autodeterminación la codeterminación y la capacidad de solidaridad cuáles son los obstáculos que impiden que eso se pueda lograr y allí encuentra Klafke entonces en investigación empírica una ventaja y es que si nosotros aplicamos dice Klafke métodos de investigación empíricos tales como los cuestionarios las entrevistas los experimentos de campo las observaciones sistemáticas sobre la enseñanza la administración de pruebas y luego procesamos todos esos datos obtenidos a través de medios estadísticos estos de Klafke a través de medios estadísticos pues entonces podríamos tener información o datos que nos permitan tener una mejor interpretación sobre la realidad y sobre las decisiones didácticas que debemos tomar que se correspondan precisamente con esa realidad y ahí Klafke ya está haciendo uso de la tesis de la interdependencia y de lo que ella va a incorporar en la didáctica crítico constructiva que sería en este caso las condiciones antropológicas y socioculturales y las decisiones didácticas entonces básicamente Klafke lo que hace es incorporar la tesis del modelo de Berlín dentro de la didáctica crítico constructiva es decir incorpora un enfoque empírico pero mantiene el elemento hermenéutico y finalmente el elemento el elemento crítico vamos a mirar por qué se debe mantener este este enfoque crítico acá lo que nos va a decir Klafke es que nosotros seleccionamos un contenido noten que mantenemos la misma estructura de la didáctica teórico formativa pero ya en este caso pensado bajo las orientaciones metodológicas lo que nos dice Klafke es que el contenido disciplinar lo debemos seleccionar teniendo en cuenta el contenido formativo para poder lograr los tres objetivos a realizar en cada caso la autodeterminación la codeterminación y la capacidad de solidaridad en este en este caso Klafke distingue dos dos temas como se le denomina los temas potencialmente emancipadores que los podemos entender como un análisis de conflictos políticos temas relacionados con las estructuras sociales con la sexualidad con la ciencia con las drogas entre otros y temas instrumentales respecto de los temas instrumentales Klafke nos dice que se trata de habilidades que pueden tener un valor ambivalente es decir que siempre se toman de manera aislada es decir no tienen ninguna importancia formativa la lección específica de esos temas que dan manos de los de los profesores que son quienes deben evaluarlos en términos del presente del futuro de su importancia ejemplar y de y de su accesibilidad y los temas instrumentales porque seguramente alguien va a preguntar por este punto los temas instrumentales tanto como sea posible deben elaborarse con arreglo a planteamientos que vayan más allá de ellos mismos es decir que las decisiones que tomamos sobre esos sobre esos temas no sean decisiones justificadas únicamente en su estructura conceptual sino en el contexto didáctico y en particular con base en esta estructura que estoy presentando acá en este caso entonces el análisis de las condiciones antropológicas y socioculturales da como resultado estos cuatro campos el contexto de fundamentación la estructuración temática la determinación de posibilidades de acceso y de presentación y la estructuración metódica y aquí es donde está la tesis de la interdependencia del modelo de Berlín ya aplicada a la didáctica crítico constructiva el contexto de justificación en este caso pues trata Klafke de explicarlo manteniendo la misma estructura de la didáctica teórico formativa es decir se pregunta por el por la importancia del presente por la importancia para el futuro por la importancia o el significado ejemplar del tema la estructuración temática en este caso lo que hace es describir la estructura temática de una clase lo que se busca en este caso pues es profundizar en posibles perspectivas de trabajo de un tema las conexiones que se pueden realizar con otros temas así como los conocimientos previos requeridos tenemos también el acceso y la visualización o el acceso y la presentación aquí ya estamos viendo que se requiere específicamente el uso de medios y finalmente tenemos la estructuración metódica que es nuevamente tanto para el modelo de Berlín como para el enfoque didáctico de Klafke donde se elabora la estructura de la de la enseñanza es decir donde nosotros podemos comprender la organización concreta y el curso de las de las clases con las ayudas para el aprendizaje bien sus formas y sus y sus métodos estamos hablando no podría decir que en este caso siguiendo la línea de la didáctica general estamos analizando y evaluando algunos de los conceptos y enfoques metodológicos en la didáctica clásica al menos en lo que se refiere a la didáctica teórico formativa el modelo de Berlín la didáctica crítico comunicativa el modelo de Hamburgo la didáctica crítico constructiva entre otros actualmente no solamente en la ciencia de la educación en Alemania sino también en nuestro contexto se habla mucho de la investigación empírica y pues lo que yo quiero mostrar acá es que eso no es eso no es nuevo porque precisamente ya encontramos los antecedentes acá y porque lo quiero resaltar de esa manera porque se habla mucho de investigación empírica sobre la enseñanza pero aislado o independiente de consideraciones pedagógicas y de consideraciones didácticas y lo que yo quiero resaltar acá es que esa misma investigación empírica se encuentra a medida dentro de las discusiones de la didáctica y de la didáctica general pues actualmente en la en la ciencia de la educación en de en el enfoque alemán se habla de la investigación empírica sobre la enseñanza y lo que se está discutiendo en este enfoque es que la observación y la descripción sistemática de los procesos de interacción en la en la clase así como el análisis de su relación con las características de los estudiantes por ejemplo las estrategias de aprendizaje los resultados de aprendizaje los diferentes tipos de aprendizaje también las características de de los profesores como su conocimiento y experiencia pero también los rasgos de su personalidad y los gestos son objeto de estudio para la investigación empírica en el aula y esa definición nos lleva entonces a una investigación sobre lo que ellos denominan los efectos es decir se centra en los conocimientos habilidades o en los intereses de los estudiantes como productos que están directamente relacionados por las variables de ese de ese proceso así como con el comportamiento y retroalimentación del profesor el volumen y la duración de sus intervenciones el uso de los determinados medios de comunicación entre otros sigue una línea empírica sí nos quedan unos 4 minuticos para darle paso al profe Juan gracias esa investigación o la recolección de esa de esa información lo hacemos entonces o hay diversas formas de hacerlo se están utilizando por ejemplo las videograbaciones muy sonadas también en el en el contexto colombiano el análisis de de gestos el análisis de de imágenes entre otras quiero resaltar que esta forma de trabajo es diferente a los que se desarrollaron hacia los años 70 en investigación empírica de orientación estadounidense en este caso pues los los supuestos que que encontramos en este caso los supuestos que que encontramos es que la enseñanza se va a entender como un proceso social en el cual los conocimientos representan o son el producto de una negociación conjunta vamos a encontrar también que la acción de los profesores no causan el aprendizaje de los estudiantes sino que se van a caracterizar más bien por la creación de las condiciones de posibilidad para que ello pueda suceder finalmente que los procesos y los resultados de la enseñanza están conformados en parte por los respectivos objetivos y los y los contenidos entonces los hallazgos se van a asumir algo así como patrones de interrelación sobre los que se pueden dar generalizaciones pero solo hasta cierto punto en relación con las condiciones contextuales específicas teniendo en cuenta por ejemplo las condiciones antropológicas y socioculturales y finalmente ya con este punto finalizo lo que vemos en este enfoque ya más contemporáneo pues es que ahí está la didáctica general los postulados de la didáctica general están metidos dentro de la investigación empírica sobre la enseñanza pero no disuelve la investigación metateórica en investigación sobre sobre el aula entonces lo que quiero dejar acá para la discusión es que se está planteando una línea de análisis en la cual lo que se conoce como la investigación empírica sobre la enseñanza va a ser algo así como el complemento empírico de la didáctica general y ya con eso iba a terminar profesora la aula profesor Helberg muchísimas gracias por esa panorámica tan completa de la didáctica y además desde que también hemos tenido acercamientos con él a través del profesor Juan Felipe y bueno quería comentarle antes de darle la palabra al profesor Juan Felipe que por lo menos desde mi experiencia me es muy usual escuchar que los que los contenidos son como el relleno el relleno del currículum y en términos generales como esa esa referencia peyorativa a los contenidos yo me atrevería a decir y ustedes me corregirán que es también un poco eso también un poco obedece como a esa desconexión que tenemos frente a los contenidos mismos y a esa ausencia de mirarlos desde una perspectiva por ejemplo como la de Klaff que con con el tema de los contenidos formativos y esos principios que él menciona como como el ejemplar el principio fundamental y el elemental yo creo que una perspectiva desde ese desde ese punto de vista nos nos mostraría una una forma diferente de entender los contenidos y yo creo que siempre serán rellenos siempre serán un relleno mientras estemos desconectados de ellos mientras esos contenidos nos vengan dados desde desde el estado cierto sean unos contenidos por decreto y no unos contenidos que son reflexionados de manera crítica como lo mencionaba hace un momento ustedes desde los planteamientos de Klaff entonces me gustaría si es posible y si nos da el tiempo que en el en el espacio de las preguntas tocáramos un poco ese tema del sentido de los contenidos formativos pues un poco en contraposición a esa a esa idea que se tiene el contenido como un relleno cierto como ese eso que nos da tanto tedio y bueno muchísimas gracias nuevamente por su exposición profe Helmer profesor Juan Felipe tiene usted la palabra se queda usted aquí con las normales superiores del país bueno yo quisiera agradecer por la invitación para mí siempre será un honor compartir con las escuelas normales agradecer a la Universidad de San Buenaventura la Universidad de Antioquia por la oportunidad que nos da de conversar aún en medio de este contexto en el que estamos viviendo lo que yo quisiera conversar en el día de hoy se origina en una incomodidad que me surgió el viernes de la semana pasada cuando la profesora Diana Melisa Paredes presentó para la ciencia en el escalafón una un artículo resultado de una investigación sobre la enseñanza de la filosofía desde la perspectiva de la didáctica crítico constructiva de Clark a mí lo que me llamó la atención fue que la evaluadora internacional argentina indicó que no estaba habituada a una presentación tan sistemática de un problema didáctico y los colegas colombianos aunque tuviesen formación en filosofía o filosofía de las medias y estuviesen digamos su formación fuera en filosofía a la hora de hablar de didáctica y de pedagogía recurrían a lo que en los últimos 40 años hace parte ya de una visión hegemónica de comprender por lo menos la pedagogía y eso hace que exposiciones como la de la profesora Diana Melisa o la del profesor Helberg o a veces cuando también hablo en ese mismo sentido parecen no encontrar un auditorio preparado para ello y a raíz de esa situación y de otras que han suscitado mi interés por ejemplo como en la facultad de educación de la universidad de antioquia durante un tiempo fue eliminada la cátedra de didáctica general y esa clausura esa supresión de la cátedra siempre fue una de mis grandes inquietudes por qué razón se eliminó la cátedra de didáctica general de la formación de maestros porque eso es importante señalarlo nosotros en Colombia ahora tenemos dos creo dos o tres programas de pedagogía en facultades de educación o en universidades pedagógicas donde por primera vez tenemos que enfrentar la pedagogía como un campo disciplinar y no solamente como un campo profesional es decir me sirve para formar maestros sino pensar la pedagogía ya como una disciplina que opera por lo menos en tres áreas teoría educativa políticas educativas y prácticas educativas y produce conocimiento alrededor de esos asuntos en ese sentido pues cada vez se hace mucho más complejo enfrentar ese asunto pero pero a mí me me sigue causando como dificultad porque cuando se habla de didáctica como una ciencia o como una disciplina cuando se habla de 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 pedagogía como un campo disciplinar y profesional y aparece una serie de circunstancias y de preguntas bastante particulares yo quisiera simplemente exponer para en el día de hoy como por qué es lo que creo yo que acontece para que cause sorpresa un una un discurso sistemático y articulado sobre la didáctica el el análisis didáctico la planeación la planeación de las actividades de aula o o peor aún la didáctica general siempre me digamos siempre me preocupa a mí que de un modo tan eh incalificable sin ser grosero eh se suprima por ejemplo la didáctica general y yo he tratado de ilvanar eh algunas ideas eh que con toda seguridad son parciales son eh elaboraciones de índole personal por supuesto que sí y pero son unas preocupaciones que yo quisiera compartir con ustedes en un primer momento yo creo que que uno podría estar tentado a explicar eh la supresión eh y posterior eh aparición de nuevo de la didáctica pero ya no como de la didáctica general pero no como una cátedra no como un espacio de construcción de saber sino vinculada a a contextos de yo no sé qué y miradas de yo no sé cuál y perspectivas de no sé qué que es algo parecido a lo que a lo que acontece por ejemplo con el currículo que también eh como la didáctica general eh por razones que tal vez tenga tiempo de mencionar eh continúa dentro del dentro del plan de formación de maestros pero enmarcada eh la respuesta a lo que deben los maestros saber del currículum para pensar los proyectos educativos institucionales etcétera pero no necesariamente y digo no necesariamente como teoría curricular como teoría del currículum eso a mí como campo de estudios eso a mí eh me parece también supremamente eh problemático pero eso también se se también está vinculado a otra clausura a otra desaparición y esa otra clausura o esa otra desaparición es la de la filosofía de la educación es decir eh la filosofía de la educación poco a poco y hace mucho rato desapareció aún en su forma de epistemología de la educación que fue digamos como el hace muchos años la última forma de 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 relación de la pedagogía con la filosofía por lo menos en los planes de estudio de formación de maestros y recientemente eh también tengo la preocupación eh de que las los análisis aparentemente arqueológico genealógicos en sentido Foucaultiano de los efectos que tiene eh ciertos discursos sobre el aprendizaje puedan generar también que lentamente de los programas de formación de maestros los los cursos sobre teorías cognitivas o sobre eh el aprendizaje en cualquiera de sus denominaciones en los programas de formación de maestros también desaparezca como podemos ver cada vez más eh hay una un largo eh se va haciendo más larga la lista de las cosas que están proscritas para la formación de maestros entonces tenemos no filosofía de la educación eh currículum pero más eh en el sentido de lo que se necesita para enfrentar eh el diseño curricular etcétera no tanto los estudios del currículum eh eh el aprendizaje y por supuesto la didáctica general o la didáctica que es lo que más me preocupa y digamos lo que que uno podría estar tentado a a una humorada de esas que siempre le salen a uno cuando está exponiendo y que tal vez creo yo eh cada vez son de menos buen recibo y es que eh por ejemplo en el caso colombiano eh Royman Pérez y Romulo Gallego Vadillo representantes de esa de eso que se llama constructivismo ¿cierto? del constructivismo eh señalaron que pues para ellos eh obviamente tenían una postura sobre el saber pedagógico decía que no existía el saber pedagógico sino el saber pedagógico que estaba referido a las transformaciones conceptuales que se generaban en la enseñanza de las diversas ciencias o disciplinas a la hora de de reflexionar sobre su enseñabilidad ellos después intentaron introducir el concepto de aprendibilidad y así se va eh van apareciendo una serie de conceptos que se vuelven sumamente problemáticos porque se solapan y con otros conceptos que tienen una larga tradición una larga conceptualidad y eh a la medida en que se vuelven hegemónicos esos esa otra historia de esos otros conceptos desaparece esa es una de mis grandes eh preocupaciones tratar de explicar aquello porque uno podría digamos por ejemplo decir que Royman Pérez y Rómulo Gallego Vadillos Vadillos se equivocaron al decir que al confundir el dictum de comenio enseñar todo a todos lo confundieron con la didáctica general eh está en en por lo menos dos o tres de los escritos que yo consulté de ellos de los dos donde ellos eh consideran que la didáctica general es una suerte de método general que permite que se enseñe todo a todos y por lo tanto entonces en ese sentido la didáctica general tiene que desaparecer uno podría eh quedar satisfecho con con esta explicación no sin antes prorumpir en una larga carcajada que puede ser que puede llevarlo a uno hasta el paroxismo cuando eh la explicación que dan estos autores de esta tesis de comenio es que es una tesis que responde a a la aparición en el siglo diecisiete de la revolución industrial no el problema no es el anacronismo el problema es tratar de de explicar la complejidad de la didáctica magna de comenio con un fenómeno social cultural y económico que por lo menos habría que discutir si si bueno yo no sé si será necesario discutir pero por lo menos no dejar de asombrar en ese sentido entonces comenio respondería a una necesidad eh en esa eh eh hilarante interpretación a la necesidad de una rápida eh alfabetización para tener mano de obra barata entonces uno podría decir bueno aquí hay una confusión que puede originar eh esa dificultad sin embargo yo creo que yo creo que el problema es mucho más grande y el problema es mucho más grande porque eh digámoslo eh la didáctica general la didáctica el propio currículum eh la filosofía de la educación y pronto tal vez hasta las teorías cognitivas eh quedan eh clausuradas para el interés de la formación de maestros porque hay un concepto que supuestamente parte de una de una o mejor dicho no parte de la supuesta subordinación del maestro eh y eh ese concepto eh ese nos permite el rescate de la práctica pedagógica nos permite el rescate del saber pedagógico y eh reconocer así la existencia histórica de un saber que le es propio al maestro del cual eh supuestamente es un portador el el maestro es un portador del saber sobre la enseñanza eh no sé si eh esa tesis sea compatible con Foucault pero no creo que que sea ese el problema entonces digamos yo creo que más que un error de interpretar inadecuadamente un dictum eh comeniano por parte de Gallego Vadillo y Pérez yo lo que creo es que en Colombia hemos desarrollado un concepto omniabarcante y ese concepto omniabarcante es el de saber pedagógico vinculado también a la práctica pedagógica en ese sentido entonces eh poco a poco en la medida en que el saber pedagógico de suyo es un saber del maestro sobre la enseñanza eh las otras eh reflexiones sobre la enseñanza o sobre el aprendizaje etcétera empiezan a ser vistas como amenazantes como una amenaza eh academicista de aquellos que quieren y pretenden subordinar al maestro a una eh posición eh menor y entonces eh por efectos de la teorización sobre el saber eh pedagógico que he de decir es algo común a las diferentes posiciones eh del campo en Colombia o sea no es solamente el grupo de historia de la práctica pedagógica y en el trabajo de la profesora Lucía Zuluaga donde surge el concepto sino que en el grupo de Antanas en el eh grupo Federici grupo de Antanas en 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 muchos otros en Royman Pérez y Rómulo Vadillo etcétera en todos hay algo común y es que es eh ese saber pedagógico es un saber del maestro sobre la enseñanza entonces por ejemplo en el grupo de Antanas la propuesta es convertir ese saber como en un saber que la tarea es a través de una investigación crítico reconstructiva eh en sentido Habermasian eh convertir ese saber como del maestro en un saber que ahí hay eh eh digamos varios asuntos que sería importante eh indicar y y señalar y es que a medida que el concepto de saber pedagógico se va volviendo hegemónico eh y se vuelve hegemónico porque es el concepto predominante en los programas y de práctica pedagógica en los en los programas de formación de maestros eh en los documentos oficiales en la producción académica e incluso en los discursos de los maestros y maestras entonces poco a poco ese concepto de saber pedagógico va eh hegemonizando la producción académica y discursiva eh tanto de de los investigadores eh como de los maestros y para seguir la perspectiva del campo que tiene el profesor Mario Díaz eh el contexto eh perdón el el campo de recontextualización que vincula eh el campo de los intelectuales con el campo de los maestros entonces poco a poco esa noción de saber pedagógico comienza a volverse hegemónica y comienza a volverse hegemónica y tiene un efecto a mi modo de ver sumamente eh preocupante ¿en qué sentido? primero solapa todos los otros conceptos es decir toma el lugar de los otros conceptos y a medida que va tomando el lugar de los otros conceptos como didáctica didáctica general por ejemplo eh esa ese solapamiento hace olvidar eh eh la tradición conceptual eh problemática eh de esa que están implicadas no solamente en la didáctica sino eh pues la didáctica general sino también incluso eh con la pedagogía porque ese es el otro eh el otro inconveniente el otro inconveniente es que las definiciones con las que contamos en Colombia sobre la pedagogía entendida desde esta perspectiva que se ha vuelto hegemónica en estos últimos cuarenta años lentamente pero se ha vuelto hegemónica es que todo lo que tiene que ver con la enseñanza es pedagogía y todo lo que tiene que ver con la enseñanza es saber pedagógico y práctica pedagógico y esa enseñanza esa enseñanza como problema teórico conceptual etcétera empieza a tener unas determinaciones propiamente propiamente criollas nuestras unas especificidades teóricas conceptuales y discursivas que en muchas ocasiones hace que el diálogo con producciones académicas en otras lenguas o con construcciones científicas y disciplinares de otras lenguas se vuelva problemático me refiero por ejemplo a la a la pedagogía alemana o a las o a los estudios del currículum en lengua inglesa o a las ciencias de la educación en la versión francesa leídas también un poco de modo extraño porque se lee como si como si las ciencias de la educación que no son propiamente la pedagogía que se ocupa de la enseñanza son externas a la pedagogía en ese sentido entonces filosofía de la educación antropología de todo eso también empieza a a a quedar en algo que se llama la externalidad de lo propiamente pedagógico es lo que tiene que ver con la enseñanza y eso digamos hace parte de la manera como a lo largo de los últimos de las últimas cuatro décadas eso va configurando una especificidad del modo como se producen discursos en la academia en las comunicaciones y del modo como los maestros usan estos conceptos y llega un momento en el cual aparece una confusión conceptual y teórica increíble en la medida en que todo es sinónimo cierto entonces no es extraño que en una facultad de educación le digan a un estudiante que tiene que construir un proyecto didáctico curricular como producto de un seminario de un curso o de su propia práctica y entonces en ese sentido didáctica y currículum queda como si tuvieran una alta sinonimia o también no falta quien diga pedagógico curricular o pedagógico didáctico y entonces digamos poco a poco que es mi gran preocupación es se va conformando un discurso donde los conceptos centrales y esenciales no son ni siquiera por principio y por decencia aclarados este lunes por ejemplo me enteré que la enseñanza no es transmisión y que tiene que ver con la formación digo me enteré en un sentido profundamente irónico cierto a lo que uno se pregunta es qué significa que la enseñanza no es transmisión cómo se entiende la enseñanza cómo se entiende la transmisión por qué la transmisión la palabra el concepto transmisión es otro de los conceptos que quedan clausurados y proscritos bueno y lo mismo pasa por ejemplo con con campos enteros de la investigación realizada en otras lenguas por ejemplo en Colombia está proscrito la palabra instrucción a no ser que sea dentro del SENA cierto dentro del SENA no se puede usar la palabra instrucción el profesor Helbert trajo el concepto de unterricht como enseñanza pero también puede ser traducido como instrucción y frecuentemente se habla de Gerber y no hay instrucción que no forme o no eduque y educación que no instruya pero los conceptos siguen sin aclarar siguen sin ser aclarados y no porque se necesite una definición absoluta porque si hubiese una definición absoluta ya no sería un concepto sino un término en el sentido gadamerial ya no sería un concepto ni un término los conceptos son acotados acotables pero tienen un sentido acotables pero no clausurados y no se pasa en ese batiburrillo conceptual vuelvo y digo lo que se pierde lamentablemente es mucho más de lo que se gana con el concepto por ejemplo de saber pedagógico es indudable que la noción de saber pedagógico fue esencial para que en un momento determinado cuando se iba a implementar una reforma técnico instrumental de de la educación con una perspectiva técnica instrumental del currículum la tecnología educativa en los años 70 por supuesto el maestro iba a ser reducido a un mero operario curricular por supuesto que sí y en ese contexto la noción de saber pedagógico es una función es una noción esencial fundamental para defender el que el maestro no tiene eh una función eh simplemente eh de gestor curricular por decirlo en una en una concepción un poco más reciente pero eso mismo digamos lo pudo haberse dicho si uno eh en la propia línea del currículum hubiese leído Stinghouse con Stinghouse eh habría quedado mucho más claro con toda seguridad que el maestro es un protagonista de las transformaciones curriculares y que sin él no se puede hacer pero y siguiendo en la línea luego teóricos del currículum crítico eh que Minsk o las obras en lengua española de del profesor eh Jiménez Acristán que para mi sorpresa eh resultó un completo desconocido para las autoridades de la facultad de educación en el momento en que hizo presencia en Colombia invitado por el profesor Edison Cuervo y dijeron no conocer es esa es una sorpresa mayor que no conozcan al profesor Jiménez Acristán o a eso ya es otra cosa pero sin lugar a dudas la noción de saber pedagógico contribuyó enormemente a dar una respuesta política histórica a una situación concreta pero lamentablemente esa esa noción de saber pedagógico poco a poco se volvió hegemónica y en esa hegemonía eh sacó de los programas de formación lo que he venido señalando hasta ahora filosofía de la educación porque es una cosa externa eh a la pedagogía los fines de la educación según eso son externos a la pedagogía lo cual no puede dejar cabida otra cosa que la sorpresa y así eh eh el currículum eh ahora las teorías del aprendizaje eh y la didáctica y la didáctica eso es sumamente problemático en la manera como en Colombia se va configurando los discursos que contribuyen a nombrar lo que acontece en la cotidianidad cuando estamos enfrentados a la enseñanza y en ese sentido entonces esa es esa es eh mi gran preocupación mi gran preocupación es que eh un concepto que fue importante en un determinado momento se constituye en un concepto hegemónico y se y solapa y por tanto eh termina a la larga eh clausurando eh varias tradiciones que le son propias a a la pedagogía en ese sentido entonces por ejemplo eh el uno de los grandes efectos es considerar que lo propio lo más íntimo lo más interior de la pedagogía es la enseñanza eh es la enseñanza sin embargo eh entonces eh uno se preguntaría bueno y la formación y la educación y el aprendizaje y bueno los fines de la educación tantas eh tantas cosas que van entrando en en los discursos de una manera eh impropia inadecuada y eh van generando mucho más problemas eh que los que eh pueden solucionar yo quisiera por ejemplo indicar algunos de esos problemas y uno de los grandes problemas o tal vez el problema más grande que yo veo es el siguiente es desde el gobierno desde el gobierno de Andrés Pastrana eh se ha venido planteando la idea de que lo que hacen los maestros eh eso se puede configurar como una como unas eh eh competencias como unas destrezas y como unos conocimientos como un saber hacer en ese sentido durante eh el gobierno de Andrés Pastrana se lanzaron varias propuestas educativas que no se concretaron entre ellas eh que la educación eh pública gratuita fuera hasta los 14 años eh existía esa propuesta en la época de nuestro eh ya no el 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 presidente ya no es el presidente considerado menos inteligente eh pero había otra propuesta y la propuesta era que muy en la línea de lo que había hecho Antanas Mocos en la Universidad Nacional que en las universidades las personas aprendieran saberes física química biología filosofía etcétera y que el escena luego certificara las competencias de ellos eh en un proceso de instrucción que les permitiera desarrollar esas destrezas conocimientos etcétera para ese saber hacer digamos esa es el primer problema con el que yo me enfrento cotidianamente y es la pregunta por eh si la idea que nosotros tenemos eh de que lo propio del maestro es un saber hacer o un hacer cierto que inclusive algunos lo llaman hacer un quehacer pedagógico porque es eh para eh para enriquecer el vocabulario somos unos verdaderos genes el quehacer pedagógico etcétera si ese tipo de 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 interpretaciones no ayudan a que durante el gobierno de Gaviria eh perdón de Pastrana se hiciera la propuesta o durante el gobierno de Álvaro Uribe eh se permitiera que profesionales eh entraran a al servicio educativo y que posteriormente a su selección luego de pasar unos exámenes eh durante un año hiciera justamente eso eso que el Sena eh proponía Pastrana y ahora y es lo que más me preocupa y ahora por ejemplo eh eh con la propuesta de la ley de homeschooling en Colombia obviamente liderada por el Centro Democrático quien eh está ahora en una eh confrontación de índole política con FECODE por razones electorales eh hacen la propuesta del homeschooling y plantean que cualquier ciudadano de dieciocho años puede dirigir los procesos educativos en el homeschooling entonces mi problema no es que se va a perder la dignidad del oficio del maestro mi problema no es que el maestro es el el portador del saber del pedagógico que es un saber sobre la enseñanza mi problema no es eso eso es eso es un asunto que le concierne a quien ha desarrollado eso mi pregunta es por qué es posible pensar por qué es posible pensar que la enseñanza es algo que tan fácilmente eh puede asumir cualquier persona que no tenga la formación apropiada y por formación apropiada no me refiero la que se ofrece necesariamente en las facultades de educación porque si en una facultad de educación no hay didáctica general ni las y lo de lo que se habla es de enseñabilidad aprendibilidad eh educabilidad y y y tantas otras habilidades como creativos somos eh a mí lo que me preocupa entonces es que es fácilmente eh es fácilmente mmm es fácilmente aceptable que enseñar lo puede hacer cualquiera y no es extraño entonces que cuando eh alguien expone eh sistemáticamente un una eh teorías discusiones sobre la enseñanza y el aprendizaje ya sea de la versión del currículum de la cognición o de o de o o del diseño instruccional lo que usted quiera eh suene tan exótico suene tan raro si y eso es la esa es mi gran preocupación mi gran preocupación es que quizás quizás eh el uso del concepto de saber pedagógico quizás eh el solapamiento que el concepto de saber pedagógico o de práctica pedagógica hace sobre hegemónicamente sobre el concepto de enseñanza hace olvidar hace olvidar que eh la enseñanza eh es un asunto supremamente complejo en términos teóricos en términos conceptuales que requiere eh dentro de la didáctica porque cuando yo pienso en la enseñanza pienso en la didáctica eh y el aprendizaje pienso en la didáctica como disciplina como campo de saber como ciencia incluso eh hacen que eso sea sea absolutamente impensable ¿cierto? y eso hace por ejemplo que cometamos eh yo creo que uno de los errores más eh grandes y es desconocer desconocer la las tradiciones conceptuales que vienen con el concepto de didáctica con el concepto de didáctica general los problemas teorías etcétera del cual tuvimos eh oportunidad de escuchar una muestra en el caso del profesor Helbert Belilla que nos ofrece desde la perspectiva alemana una reflexión sobre las posibilidades de un estudio eh de un estudio eh eh empírico de la enseñanza entonces esa es mi gran preocupación es la preocupación que yo quiero compartir con ustedes e invitarlos a que tenemos que empezar a desarrollar estrategias que nos permitan pensar la enseñanza y el aprendizaje pensarlo no solamente desde las construcciones teóricas nuestras eh sino tener la capacidad de dialogar con las otras producciones académicas eh y formas de investigar que nos puedan ayudar a entender la enorme complejidad del problema de la enseñanza que podamos relacionarnos con la didáctica que podamos establecer criterios de comparación entre la didáctica y el currículum eh y plantear ampliar el espectro de preocupación eh yo eh termino aquí y agradezco mucho esta oportunidad para eh expresar esto abiertamente Tofe Juan Felipe mil gracias porque pues usted parte de una de un ejemplo más bien de una experiencia real que previamente aconteció y que da cuenta de la problemática de este subcampo de la pedagogía como lo es la didáctica entonces muchísimas gracias como por aterrizarnos un poco eh la la problemática eh antes de darle la palabra a la maestra Araceli que me tiene levantadita la mano al el profesor Octavio Carlos Rodríguez la había levantado no sé si todavía está el profesor Octavio Carlos eh bueno ya no lo veo conectado entonces los invito a que por favor eh levante la mano para habilitarles el micrófono ah bueno sí aquí ya está lo voy a ascender a panelista profesor Octavio yo creo que usted puede abrir ya su micrófono para que por favor abiertamente haga su pregunta y nos cuente de qué escuela normal superior bueno a qué normal superior pertenece por favor profe Octavio no sé si está hablando no lo escuchamos profesor Octavio no lo escuchamos bueno entonces si quiere mientras al profesor Octavio le da el micrófono el micrófono el micrófono sí profesor Octavio se escucha un poco entrecortado pero se escucha buenas tardes doctora muy buenas tardes sí doctora con referencia a las dos conferencias anteriores me gustaría formular unos interrogantes pero antes hacer unos unas preguntas contextualizadas que nos van a permitir llegar hasta los cuestionamientos en primera instancia pues sería interesante desde la perspectiva de la formación docente inicial de docente que desarrollamos en las escuelas normales la concepción de poder formar los campos intelectuales de formación los campos de intelectuales de formación que nos van a conllevar a entender desde la epistemia y desde la nociología cuáles son los principios y postulados que nos conllevan a la formación docente en primera instancia en segunda instancia sí sería interesante que el tránsito de la didáctica el tránsito del currículo de la pedagogía se tenga en cuenta las las pedagogías emergentes como elemento fundamental en el desarrollo de las nuevas concepciones pedagógicas puesto de que desde la dinámica de Stenhouse que mencionaba el doctor Felipe donde se erige a un maestro investigador de su propia práctica y la construcción de un currículo contextualizado desde la reflexión de su propia práctica y donde Kemmis afirma y sostiene que la relación entre escuela y comunidad es el dúo perfecto para poder construir unas dinámicas desde las comunidades críticas asimismo desde Henry Giraud que nos permite la formación intelectual del docente desde la autorreflexión y desde la autocrítica de su propia práctica nos conllevan a entender que en el día de hoy desde la didáctica crítica y desde la pedagogía crítica es importante la complementariedad que dan las pedagogías emergentes entonces si sería bueno construir una nueva epistemología y una nueva nociología desde los campos formativos desde los campos formativos intelectuales de la pedagogía en primera instancia en segunda instancia con la primera conferencia si me escuchan perfectamente profesor octavo la primera conferencia sobre la importancia de la didáctica crítica constructiva en el primer apartado de esa secuencia metodológica que plantea el doctor desde el primero segundo tercer apartado desde los objetivos que persigue desde la contextualización de la escuela sería interesante incluir tres aspectos fundamentales el diálogo de saberes las escuelas que fomentan el debate y la discusión crítica y la confrontación crítica como elementos que van a permitir construir el saber contextualizado desde el entorno sociocultural y algo muy interesante fundamentar esas didácticas críticas desde la investigación o desde el aprendizaje basado en problemas que nos van a conllevar a que el estudiante conciba el proceso de aprendizaje desde la indagación desde la exploración desde la búsqueda y desde el descubrimiento y que las técnicas cualitativas y cuantitativas que se puedan originar desde esa dinámica de indagación nos van a permitir darle validez a partir de la sistematización de los procesos muchísimas gracias entonces la pregunta sería para el doctor Felipe sería bueno regresar y recortar los campos formativos los dispositivos formativos comprensivos que nos van a permitir dinamizar y interiorizar esa epistemología en la formación inicial de docentes gracias profesor octavio profe juan felipe yo 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 lo primero que quiero decir y señalar es lo siguiente y es que de ninguna manera pretendo yo que se entienda mi preocupación como una preocupación normativa me refiero a que mi preocupación con los conceptos con el modo como hablamos sobre la enseñanza porque estamos hablando de una práctica concreta no 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 es un asunto de especulación etcétera yo no no quiero que se entienda como si fuera un problema normativo en el sentido en que tenemos que tomar modelos epistemológicos para determinar cómo se debe enseñar o cómo se deben formar los maestros para ello yo creo que aquí el problema sería más bien de índole histórico que es otro modo de pensar los problemas epistemológicos pero la idea sería mejor que estructuráramos propuestas de formación de maestros donde reconociéramos esas problemáticas que a lo largo de la historia le han sido propias a la pedagogía los fines de la educación y si para ello tenemos que hablar desde desde la filosofía de la educación pues bendito sea el problema de la enseñanza y el aprendizaje la didáctica y poder tener la capacidad histórica crítica y problemática de relacionarnos con esa tradición con la tradición de la didáctica igual con con el currículum igualmente desde una perspectiva desde una perspectiva histórica crítica y problemática poder acercarnos al modo como el currículum ha planteado los problemas de la escuela de la educación etcétera entonces más que una perspectiva normativa yo creo que el problema sería más de carácter histórico crítico y histórico crítico para poder y problemático para poder que los maestros de información se conecten con ello porque créanme yo se los voy a decir con honestidad a mí no hay nada que me enfurezca más que saber que a la hora de la investigación lo más referido en las en las investigaciones son las leyes y las normas o sea yo eso no me lo aguanto es decir cualquier cosa que ley entonces por ejemplo cuando a mí yo pregunto por los fines de la educación y me citan la ley 115 yo me siento ya ajeno al problema espero haber respondido a la pregunta muchas gracias profe Juan Felipe y por acá veo que el profesor Octavio es de la normal superior de Corozal que rico tener esa normal bueno yo le voy a dar la palabra entonces a la maestra Araceli y después de eso hacer también unos comentarios y unas preguntas que aparecen en el chat pues porque nos interesa muchísimo escuchar a las escuelas normales superiores maestra Araceli maestra Araceli puede abrir el micrófono la cámara ya no estoy más de incógnito siempre es un placer escuchar a Juan Felipe aunque a veces tenemos nuestras discusiones y lo cual me parece genial y es un placer conocer al profesor Belilla a quien no conocía o sea a quien nunca había escuchado y no había visto su trabajo para mí es es un bello descubrimiento yo voy a hacer referencia a tres puntos nomás y muy brevemente yo comparto gran parte del discurso de lo que dijo Juan Felipe de sus ideas y demás porque yo lo vivo en carne propia o sea la práctica pedagógica para mí él dice que es el saber pedagógico yo creo que el concepto de práctica pedagógica es el que borró con una gran goma todo lo que sea la problemática de la enseñanza o sea se fue desapareció el mato también reconozco lo que dice Juan respecto de la historia de que cuando apareció todo esto nosotros estábamos en un lío terrible con los diseños institucionales y la tecnología educativa y todo lo demás y eso sirvió bastante para abrir espacios de conversación pero también sirvió para cancelar otras posibilidades que no eran necesariamente la tecnología educativa sino una visión distinta de los problemas de los problemas de la pedagogía y de la pedagogía disciplinar y de la didáctica fundamentalmente que es un tema que se salió por la ventana y nadie sabe ni por qué ni por cuándo ¿ya? y yo creo que hay un tema fundamental en las escuelas de educación que espero que alguna vez se resuelva es que todo este lío con las significaciones y tiene que ver con lo que decía Juan también es un problema la desaparición de la idea de historicidad de los conceptos o sea los conceptos se ponen arriba de la mesa y la historicidad de dónde vinieron por qué se transformaron por qué esto por lo otro desaparece ¿sí? o sea no hay ninguna posibilidad voy a usar una palabra que a la gente le puede parecer horrible exista una filogenia conceptual que permita indagar desde dónde nació por qué nació por qué fue por qué se transformó tío vuelta etc. esto de filogenia es un contagio por el biólogo con el que vivo hace 40 años el otro el otro punto es y es la respuesta a ti Laura es que los contenidos y cuando uno habla de contenidos cumplen papeles muy diferentes cuando yo hablo de la escuela primaria que cuando yo hablo de la escuela secundaria entonces eso es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado entonces ¿por qué? porque podemos instrumentalizar en los dos lados los contenidos y eso es lo que no puede ser y cuál es la relación que es un poco que tiene que ver con lo que decía el profesor Belilla y mis maravillosas lecturas del maestro Klaff que a quien conozco hace muchos años cuando me formé como maestra en los años 60 y yo soy una maestra que tiene que ver en su trabajo con clase es que cuál es no se puede mirar de la misma manera la primaria que la secundaria primera cosa no se puede mirar a los alumnos igual que a los estudiantes y cuál es la relación que existe entre los procesos de desarrollo cognitivo social emocional de los alumnos que permitan articularse con los contenidos curriculares con los contenidos de las disciplinas eso está afuera no existe o sea yo llamo a la relación entre la lógica de la apropiación y la lógica de la disciplina qué pasa con esas lógicas en la adolescencia y qué pasa con esas lógicas en la infancia y creo que esa es una respuesta que todavía no tenemos muy clara y por último para terminar de corroborar los dichos de Juan Felipe y como final le voy a leer el punto C del decreto de los 276 sobre las escuelas normales que es parte del disparatario general cuando dice contribuir al desarrollo y aplicación de la fundamentación y práctica de la pedagogía como disciplina fundante de la formación intelectual ética social y cultural y los educadores y la profesión docente eso es una aberración teórica y práctica no más está en un decreto de la nación además gracias maestra profesor Juan Felipe o profesor Helbert quieren comentar algo respecto a lo que nos dice la maestra Araceli yo quisiera decir algo para mí yo tengo que señalar dos cosas la primera cuando se hizo la reestructuración de las escuelas normales fue en el origen mismo de la aparición de los grupos paramilitares en Colombia como factor cada vez más grande en la guerra recuerden yo no sé por qué decirlo en Colombia pero es que lo que tenemos en Colombia es que no tenemos dos enemigos que están enfrentados entre sí nosotros tenemos una magnífica y abundante colección de enemigos entre sí cierto o sea aquí aparece una persona decapitada y lo que uno tiene que preguntarse es quién lo decapitó porque como en Colombia puede decapitar cualquiera entonces todo se vuelve un todo es así pero cuando los grupos paramilitares emergieron nosotros estábamos en plena reestructuración de las escuelas normales y para mí fue sorprendente viajar a algunas escuelas normales encontrar el trabajo de los maestros etcétera pero y un montón de cosas interesantísimas que hacían los maestros en medio de la guerra pero yo creo que reducir a narrativas la experiencia de los maestros que vivieron ese periodo de guerras etcétera y entonces que para yo saber cómo enseñan los maestros cuál es su subjetividad etcétera yo tengo que tomar las narrativas y centrar toda la investigación en eso es muy problemático pero lo que me sorprendió a mí en el viaje a las normales y la segunda cosa es encontrar las bibliotecas que había en las normales una de las una de las normales que me dejó a mí completamente enfermo fue la normal de Urrao tenían mejor dicho yo porque no tenía plata pero si no hago fotocopiar toda esa biblioteca tenían toda la colección de los hadas de los años cincuenta y sesenta y setenta la de Pai 2 todas las publicaciones de los hadas de Pai 2 tenían era capeluz puedo estar equivocado pero era una editorial como española donde había un texto como el de Hans Aeble claro capeluz el de Hans Aeble que construía una didáctica a partir de Piaget o sea yo lo que encontré en esas y en la normal de Medellín ni se diga en la normal de Medellín casi me da un síncope a mí cuando encuentro los trabajos de grado de los maestros de los años treinta escritos en perfecto francés y hablando de De Croly que además visitó la normal pues es decir cuando se rompió el nexo entre la formación de maestros y esos y esas tradiciones es lo que a mí me preocupa ¿cuándo fue que los maestros dejaron de leer a De Croly? ¿cuándo fue que los maestros dejaron de leer a Hans Aeble? esa es mi gran preocupación porque va a llegar un momento en el cual no vamos a poder decir un momento no cualquiera puede enseñar para enseñar hay que saber eso ¿usted sabe quién es Klafsky? usted sabe qué es la didáctica exacto eso no entonces usted no puede pero pero aquí es a mí lo que me que me preocupa es que llegue un momento en el cual conviertan ese supuesto qué hacer lo conviertan en competencias las sistematicen y las certificen y todo todo eso queda borrado vea yo les digo yo casi me voy de espaldas viendo los trabajos de los maestros de los años 30 y eran trabajos prácticos o sea eran trabajos del aula leídos desde de Croly leídos desde pedagogo no era un ejercicio especulativo sobre qué dijo aquel y qué dijo el otro y si Platón y Aristóteles no desde el aula a mí eso yo les yo les digo eso eso lo tengo metido en el alma ver esas esas cosas que vi quiero dejarle para que se termine de arruinar el estómago en la biblioteca de la escuela normal de Tunja donde yo hice mi trabajo etnográfico estaba la biblioteca de Ciber todos los textos en alemán estaban en la biblioteca la normal para que sepa no sé dónde está pero ahí ya está por lo menos ahora sí me puedo enviarte aquí bueno muchas gracias maestra Araceli y profesor Juan Felipe quisiera darle la palabra al profesor Helbert Belilla con esta pregunta que nos hacen a través del chat el profesor o estudiante no lo sé Luis Fernando dice que el movimiento pedagógico resistió esa implementación de la tecnología educativa enmarcada en el diseño instruccional sin embargo el Ministerio de Educación Nacional desde sus lineamientos estándares imposición de modelos pedagógicos de alguna manera han desmembrado nuevamente esas tradiciones y concepciones pedagógicas debe hacerse otro movimiento pedagógico y debe hacerse otro movimiento y lucha para transformar la educación en Colombia bien gracias Laura por leer la pregunta y a la persona que la hace yo voy a plantarlo de la siguiente manera que es la forma como trabajo en ciencia de la educación y en didáctica y es haciendo aclaraciones terminológicas y esa es una forma en la cual pues Klafsky lo trabaja también la forma como se entiende el modelo didáctico modelo pedagógico desde el enfoque que lo plantea la persona que que hace la pregunta no es la forma como se entiende desde el punto de vista de la de la didáctica entendida como una subdisciplina científica que está en capacidad precisamente de hacer análisis sobre los problemas que tienen que ver con la con la enseñanza y eso va muy en la línea entonces de pues de lo que nos planteaba el profesor Juan Felipe a propósito del enfoque normativo yo creo que tampoco podemos tener miedo al enfoque normativo toda vez que hablamos de prácticas educativas y las prácticas pues también están conformadas o constituidas por por reglas o normas el asunto es empezar a analizar cuál es el origen epistémico de esas de esas normas que no tienen que ser únicamente normas en un sentido formal o lógico bien así las cosas entonces los modelos que se presentan acá no son modelos estrictamente normativos en su sentido meramente lógico sino que son modelos que recogen precisamente la perspectiva contextual sobre todo el de el de Klafke que está pensando además en las condiciones históricas y sociales por eso Klafke plantea que se trata de unos modelos que que le ayudan a los docentes o a los profesores a planificar sus sus clases o su instrucción con flexibilidad precisamente porque va en la misma línea de que primero deben realizar un análisis del contexto para poder tomar decisiones didácticas yo no entiendo muy bien en ese sentido entonces la idea pues de que nos plantean en la al final de la de la pregunta yo creo más bien que en lo que deberíamos trabajar es en una adecuada comprensión de la de la pedagogía y de la didáctica que pues parece es uno de los elementos que tenemos nosotros como como falencia en Colombia y con eso me quiero referir específicamente a que una buena comprensión de la ciencia de la educación una buena comprensión de la de la didáctica pues nos ayuda a nosotros a hacerle frente a los problemas que aquí se están mencionando desde una perspectiva teórica y profesional también en esa línea de análisis entonces pues lo que yo quiero mencionar es que estos modelos didácticos si bien tienen una línea estructural porque están pensados epistemológicamente con unos conceptos base con una carga teórica con una con un objetivo de explicar problemas que surgen en la enseñanza no son modelos que vengan en modelos absolutos sino que son modelos que precisamente se adecúan a una serie de contextos como le dice Clark a una serie de contextos o condiciones antropológicas y socioculturales que nosotros debemos analizar previamente para poder tomar las decisiones didácticas adecuadas respecto de los objetivos de los contenidos que ya se ha mencionado acá de los medios y de los métodos muchas gracias profesor Helbert bueno hay unos comentarios de agradecimiento a través del chat que nos hacen los participantes excelentes conferencias los maestros y a todos los que tenemos que ver con la educación nos hace falta reflexionar y profundizar en la didáctica la pedagogía el currículo agradecimientos a los ponentes para que para el profesor Garcés que deberían hacer las escuelas normales y las facultades de educación para resistirse a este desmoronamiento de las tradiciones intelectuales históricas presentes en la educación si quiere profesor Juan Felipe cerramos con esta última pregunta porque ya ya son las cinco entonces le doy la palabra a usted profesor no yo no no podría responder a la pregunta porque es que es justamente desde las facultades de educación y desde los institutos de pedagogía donde es ese llamado que hace el profesor Gerber Bellilla no se hace la 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 carencia de rigor conceptual la carencia de rigor metodológico la surge justamente ahí y y la la hegemonía del saber pedagógico y de la práctica pedagógica la formación de maestros es justamente surge y se construye desde las facultades de educación a mí lo que me si me interesaría es averiguar cómo y cuándo se rompió eso se rompió esa relación porque incluso quienes construyeron el concepto de saber pedagógico y de práctica pedagógica siempre están hablando de historia y están hablando de memoria activa del saber pedagógico y todo esto sin embargo esa esa ese trabajo conceptual no suele no suele no suele ser riguroso por ejemplo por citar un solo caso decir que toda la pedagogía alemana es solo Bildung es descabellado es completamente descabellado o sea decir que 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 toda la pedagogía alemana lo que lo caracteriza es la Bildung eso es absolutamente descabellado y eso sería tanto como decir que que lo único que ha habido en lengua inglesa es currículum eso tampoco es adecuado entonces esa falta de rigor yo por ejemplo ahora que existen los programas de pedagogía que no son para formar maestros yo esperaría que ese trabajo histórico conceptual problemático la profesora no le gusta pero a mí sí se haga como desde estos programas que podamos hacer ejercicios históricos de reconectar de tal vez digo yo se me ocurre a mí porque es que yo lo digo de esta manera yo estudié filosofía el profesor Belilla también el profesor Belilla y yo somos antioqueños cierto uno de los dos comió más frijoles que el otro y con toda seguridad pero no hay ninguna razón para creer que uno no puede filosofía uno puede el profesor Belilla acaba de publicar un excelente artículo sobre las creencias en filosofía de la ciencia excelente artículo en lengua inglesa que invito a leer sobre las creencias en filosofía de la ciencia y y y por qué no puede pasar en pedagogía es que es lo que yo no entiendo porque una persona no puede leer a Comenio no puede leer a a a a y no por qué no y hacer un trabajo intenso hay un estudiante de maestría de la de del instituto de filosofía que dijo que quería trabajar sobre el aprendizaje basado en problemas y yo le dije sí le acepto eso pero usted tiene que aceptar que eso ya estaba hace 100 años claro si usted si usted trabaja mostrando que el aprendizaje basado en problemas que ahora es como la escuela invertida claro hágame el favor es que es venga el el aprendizaje basado en problemas usted yo usted lo que tiene que hacer es leer todo John Dewey y mostrar que el aprendizaje basado en problemas está en y y y y buscar otras fuentes eso es lo que tendríamos que que hacer es mostrar que la práctica concreta de la enseñanza como lo diría la profesora Araceli o sea yo en un salón de clases con niños o con adolescentes o con universitarios saber que para poder analizar lo que está aconteciendo allí yo necesito una enorme cantidad de 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 conceptos teorías etcétera que me permitan una adecuada reflexión quiero decirle una sola cosita Juan Felipe yo no es que esté en desacuerdo con que la carrera esta de los pedagogos que inventaron se ocupe de todas esas cosas el problema es que no se está ocupando de eso no más que eso es que esa es la historia o sea el problema es que no fue fundada para eso ni fue inventada para eso y además a mí me encantaría que esa carrera pudiera formar muy buenos profesores que enseñaran en las escuelas normales pero ahí yo dije es un día y se hizo cortocircuito todo el sistema entonces yo no digo nada más bueno muchísimas gracias profesor Juan Felipe como siempre es un gusto escucharlo profesor Helberg bienvenido a este espacio que pretendemos seguir sosteniendo en el tiempo ojalá el próximo año podamos seguir con él a pesar de que volvamos a la entre comillas normalidad y maestra Araceli como siempre gracias por por acompañarlos usted siempre dinamiza mucho estas conversaciones recuerden que la próxima cátedra pedagógica va a ser el jueves 22 de julio igualmente a las 3 y va a estar la maestra Araceli de Tesanos como ponente con el profesor Juan Felipe Garcés entonces por favor agéndenla o dejen su correo en el enlace que les acabo de compartir para que les llegue la invitación con antelación también el jueves 8 de julio vamos a tener la próxima conversación sobre del segundo ciclo sobre formación y subjetividad para abordar el tema de sexualidad infantil con estudiantes del doctorado en ciencias de la educación de la universidad de San Buenaventura y maestros y directivos de las escuelas normales superiores de todo el país así que cordialmente invitados todos y todas nuevamente pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima cátedra que estén muy bien profesores muchas gracias un gusto chao hasta luego gracias hasta luego gracias Gracias.